Bueno muchachos, continuando un poco con el curso básico de Serenity.js ya habíamos visto como escribir algunas tags que todas se implementan de la interfaz tags y debemos implementar el método perform as ahora bien, hay una forma más sencilla de escribir las tags o un shortcut, formas más cortas de escribirlas y este video es para mostrarles un poco como podemos reducir un poco la escritura de este código entonces vamos a pasar todas estas tareas a una forma corta entonces definimos for const para esto vamos a usar las arrow function entonces convertimos acá, ya sería un igual pasamos el nombre del parámetro con el tipo y la función a row que apunta a una tags where y acá ponemos numeral actor si queremos numeral actor eso es como una descripción el texto que vamos a poner acá es un texto que va a aparecer cuando se llame esta función en el reporte entonces básicamente el numeral actor va a ser referencia al actor que está en ese momento en escena ¿listo? entonces va a ser reemplazada por pepito pepito ¿sí? básicamente aparece el pepito e ingresa al pass coma y la función que vamos a hacer es la que estamos haciendo acá arriba ¿no? que era esto y ya y ya con esto tenemos nuestra función de ingresar contraseña mucho más reducida ¿no? lo mismo acá podemos hacer acá lo mismo con perdón acá no va a disfaz va así eeeem user name string apuntamos a la tarea y acá y acá seré la tarea que estamos haciendo que es esa ajá entonces de user name y finalmente tenemos eeeem el click entonces sería spot.com y el nombre del click eso es de acá es de acá lo vemos acá tal que esto como no recibe ningún parámetro pues es que vacío la misma lectura clicks on enter button vamos a escribir eso coma así bien y finalmente cerramos nuestra tags y ahora hacemos el grupo de todas y acá si trascimos los parámetros de siempre que serían eeeem user name y password vale entonces user name pass ajá raw function y ahora simplemente hacemos referencia a enter user name pasamos user name coma enter pass pasamos pass y click sign in y listo eso es todo entonces por dar cuenta tenemos acá un poco de menos líneas que las tenemos acá y esa es la forma corta de escribir las tareas ahora bien vamos a hacer un cambio pequeño también acá en nuestro eeeem entonces básicamente la invocación iba a escribirlo en el otro lado por alguna razón eeeem no sé el código completo pero básicamente la invocación sería lo mismo le da enter credencias en este caso no estamos eh llamando el método estático anterior entonces simplemente le pasamos directamente el username y el password listo y ya entonces como se pueden dar cuenta este es un shortcap a una forma abreviada de escribir las tags y ahorrarse algo de líneas y también queda un poco más elegible no eh bueno eso era lo que les quería mostrar muchachos espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo aquí y y y y y